Arrancan las pre-campañas en el Estado de México y Coahuila. También latas de cerveza y aspas de lavadora, las amenazas que encontró la Guardia Nacional en el metro. Y el ganador del pleito entre Shakira y Piqué es Casio. Es lunes 16 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, otro lunes, aquí estamos listos para arrancar la semana. Maca, buen día, así es, estamos entrando ya en la segunda mitad de enero. Grupo, tú dices que se te ha hecho lento por la cantidad de información y en parte sí, pero pues ya estamos a la mitad de enero. Por eso y por la cuesta de enero. Pero bueno, aquí vamos subsistiendo y los que tratarán de subsistir, pues serán, digamos, los pre-candidatos para Estado de México y Coahuila. Porque ya arrancan las pre-campañas para las gubernaturas de estos dos estados. Dos estados clave para, por un lado, medir el pulso de lo que podría ser la elección presidencial del 2024. Y por el otro, saber el músculo de los partidos que pelean por estos dos territorios, sobre todo el PRI. Que por décadas, estas dos, Coahuila y el Estado de México, han sido sus bastiones, Javi. Obviamente los ojos van a estar puestos más en el Estado de México. Es el estado con más habitantes del país, 17 millones de mexicanos que viven ahí. Ahí el banderazo de salida fue con Delfina Gómez por Morena, que ya dijo que el PRI va a concluir su periodo al frente del Estado de México. Y por el otro, la alianza va por México, PRI-PAN-PRD, enfiló a la priista Alejandra del Moral, que dijo que convocó a una gran campaña como merecen millones de familias mexiquenses. Lo cierto es que, Maca, de aquí, la entidad más grande del país va a ser gobernada por una mujer. Exactamente. Eso es lo único, lo único seguro. Y, pues, Alejandra del Moral, que no tenía cara muy feliz cuando se estaba anunciando la alianza y cómo se la reparten. ¿Quién sabe por qué? Porque, pues, sin duda le está beneficiando. Ahora, Coahuila. Coahuila, que tiene más de tres millones de habitantes, también, pues, digamos que arrancaron con las pre-campañas. El precandidato de Morena es Armando Guadiana, que es muy chistoso porque Armando Guadiana le tira mucho a la gente, pero no la gente de Coahuila, ¿no? Y es como, a ver, espérense, ustedes ni siquiera van a votar. Y quiero que me digas cómo lo ven por allá. Javi, él ya arrancó ayer su gira por el Estado, en Saltillo empezó. Y, bueno, obviamente ahí estaba Mario Delgado para darle su cariñito y apoyarlo. También dijo que es la hora de darle a Coahuila la calidad de vida que se merece y hacer un verdadero cambio para todas y todos. ¿Cómo se percibe ahí a Guadiana, Javi? Se percibe lo suficientemente bien como para haberse impuesto en la encuesta, ¿no? Sobre todo en contra de un personaje como Ricardo Mejía, que venía de un cargo federal como subsecretario de Seguridad y que, por cierto, rompió con Morena el fin de semana. Justamente él venía reclamando esa encuesta. Guadiana fue candidato de Morena a la gubernatura en 2017. Cuando nadie quería ser candidato de Morena, él se aventó, fue después candidato a senador en 2018. Entonces tiene un mayor conocimiento, es un personaje pues con el que mucha gente, digamos, le puede caer bien, ¿no? Ya es que con el sombrero y todo tiene como una imagen de cercanía con la gente. También arrancó Manolo Jiménez Salinas por la Alianza PRI-PAN-PRD, exalcalde de Saltillo. A él pues ya lo venía preparando el gobernador Miguel Ángel Riquelme desde hace varios meses. Entonces también arrancaron en Saltillo y en Torreón. Ricardo Mejía terminó yéndose por el PT porque el Verde no lo quiso postular. El Verde se fue con la Unión Democrática de Coahuila, que es un partido local para lanzar al exalcalde de Acuña, Evaristo Lenín Pérez. Y Ricardo Mejía pues nada más le quedó el PT. Le renunció al presidente el viernes. Y es obviamente una ruptura importante porque era un personaje que se le percibía cercano a López Obrador. Sí, es lo que te iba a decir, apoyado por él. Yo creo que en la última mañanera en que se le mencionó pues casi parecía uno de los consentidos en donde casi que le daba chance de no renunciar a su puesto, aunque fuera aspirante. Pero pues sí, dijo, córtalas. Y pues ahí están ya los resultados. Ya para el 2 de abril es cuando los partidos van a tener a sus candidatos oficiales. Ahorita digamos que es el preámbulo, el salseo, Javi. Así es. Y en el caso de Guadiana, creo que una de las cosas que lo debe de tener más contento es que algunos de los personajes políticos, operadores sobre todo del PRI y algunos del PAN, que Ricardo Mejía había logrado jalar a sus aspiraciones de ser candidato a Morena gobernador, no se fueron con él al PT, sino que se quedaron en Morena, pues ahora sí que a poner al servicio de Guadiana la estructura que habían construido. Pero esto sí es nada más una probadita y ya las campañas en forma las estaremos viendo a partir de abril. Y nos vamos a la Ciudad de México, Maca, para ver cuáles son los saldos de los primeros días de presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. Ellos llegaron a encargarse de la seguridad el jueves por la tarde después de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le pidió ese apoyo al presidente López Obrador. Según ella, para evitar los actos de sabotaje que estarían causando los desperfectos o los accidentes en el metro, como el choque de la línea 3. Pero pues digamos que los hechos que está reportando la Guardia Nacional son inusuales, por decirlo de alguna manera, que afectan las operaciones de los trenes y del servicio y que ya fueron denunciados. Y hay algunos que están de no creerse. Hay algunos que están de no creerse. ¿Sabes qué está también de no creerse, Javi? No sé si te has dado cuenta. La necesidad de algunos líderes de opinión de mostrar una brutalidad por parte de la Guardia Nacional y la necesidad de otros líderes de mostrar cómo la Guardia Nacional está haciendo la diferencia, cómo les ayuda a las mujeres a cargar con las bolsas. Y eso también es de parece falso, pero es real, porque nos quieren volver locos. Y otro que es de parece falso, pero es real, pues es este hallazgo de la lata de cerveza en la zona de las vías de la estación de Santanita. No sería nada anormal que en este país, y la verdad es que en cualquiera menos en Japón, haya una lata de cerveza en el metro tirado en las vías, Javier. En este caso reportaron que ocasionó un cortocircuito al paso del tren. Yo no creo realmente, como tú dices, que haya sido la primera lata de cerveza que se ha encontrado en las vías del metro de la capital. Luego está la detención de esta mujer por arrojar las aspas de una lavadora a las vías y se le imputó el delito de ataque a las vías de comunicación. También hubo registro de daños en el parabrisas de un tren de la línea 3 en el túnel que conecta las estaciones de Potrero y La Raza, justo donde la semana pasada ocurrió el choque que causó una muerte y que eso habría sido provocado presuntamente por el robo de un cable de baja tensión. Vamos, es difícil de creer que todas estas cosas apenas empezaron a pasar en el metro de la Ciudad de México y si estaban pasando antes, pues digamos que habría sido un milagro que no hayan ocasionado desperfectos mayores. Sí, la verdad es que sí. Lo que es cierto y de lo que tenemos que seguir hablando es que son 20 meses ya de la tragedia que colapsó una parte de la línea dorada. También hay que hablar de eso, ¿no? De pequeños incidentes que dejó a 26 personas muertas. Bueno, pues este domingo, o sea, ayer, ya regresó el servicio de una parte subterránea que estuvo parada por casi dos años, Javi. Sí, por ahí estuvo circulando el video de Sheinbaum, ¿no?, que se subió a un tren y se pusieron a cantar. Bueno, ya son más de 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados ahí en el metro. También, obviamente, se han registrado inconformidades por su presencia. Ya se advirtió que se veía difícil que la Guardia Nacional fuera a resolver los problemas de fondo. O sea, lo que hemos mencionado han sido, en realidad, asuntos menores dentro de la operación cotidiana del metro. Pero el problema de fondo sigue siendo el mantenimiento y, pues, las advertencias se materializaron ayer domingo, ¿no? Cuando un vagón se desprendió en la estación Polanco de la línea 7 y se tuvo que suspender momentáneamente el servicio. Ya dijeron que la Fiscalía investiga, pero, bueno, ya con la Guardia Nacional ahí, ¿cómo se explica esto? Si fue sabotaje, como de repente quieren sospechar ahí en las autoridades de la Ciudad de México para no tener que hablar del problema de mantenimiento, pues, tendrían ahora ya que explicar por qué la Guardia Nacional no lo había detectado. Pero lo que sigue apuntando, pues, es al problema de mantenimiento y quién sabe cómo vayan a explicar los incidentes que seguirán inevitablemente. Así es, con todo y sus 6.000 elementos de la Guardia Nacional. Y, Javi, ahora sí, algo de lo que no hemos podido dejar de hablar, así como del metro desde hace casi dos años, bueno, desde hace un poco más, pues, del COVID-19, porque el rebrote del COVID en China, debido al levantamiento de las restricciones sanitarias hace un mes, ha cobrado la vida de 60.000 personas, así lo informó el gobierno de ese país. Sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, solicitó más información al respecto debido a que los datos no son transparentes. Híjole, la OMS que nos voltea a ver para acá, para que se infarte. Pero en el caso particular de China sí resulta mucho más preocupante, Maca, porque a tres años de la pandemia, China sigue sin haber aprendido la lección de lo que fue una de las causas que desató el COVID-19 hace ya tres años, que fue su opacidad, su obstinación por negar el problema, que estaba el virus en China y la negativa a dejar entrar expertos internacionales, a que especialistas estuvieran viendo y revisando los casos. Ha sido apuntado como una de las causas que contribuyó a distribuir el virus por todos lados, el decir, no, aquí no pasa nada. Sí, se cerraron por completo, ¿no? No solo con sus restricciones, sino al mundo, la verdad. Este número ahora, ¿no? Este exorbitante de personas con COVID, pues ya, digamos que convulsionó los hospitales por completo, no tienen cómo enfrentar ni cómo atender a todas las personas enfermas, los crematorios también, las imágenes que ha habido de China, de fila en los crematorios, Javi, son, la verdad, dramáticas. Y lo que dicen es que cada día está llegando un gran número de cadáveres y tampoco tienen cómo enfrentar eso de acuerdo con los videos filtrados, porque evidentemente no es como que hay un reporte claro de esto, Javi. Claro. Son los videos que alcanza a publicar alguien. Sí, lo que China está dispuesto a admitir, pues son nada más estos 60 mil fallecimientos, pero se están contabilizando nada más las muertes que se dieron de manera directa por insuficiencia respiratoria tras el contagio. Entonces, la Organización Mundial de la Salud sospecha con razón que pueden ser más. Algo similar nos pasó aquí en México, cuando de repente la causa de muerte eran neumonías atípicas, pero no necesariamente se las atribuías al COVID, o a lo mejor alguna complicación cardíaca derivada de un contagio de COVID-19, y esas no necesariamente se contabilizaban. Lo que pasa en China también es una consecuencia al haber dado un giro de 180 grados en la estrategia de COVID-0, después de las protestas contra la severidad de las medidas de restricción, el gobierno chino relajó todas las medidas, dejó que la gente saliera a la calle y ahí fue donde repuntaron los contagios. También porque este péndulo de cerrarte y luego abrirte, cerrarte y luego abrirte, evitó que la población se contagiara de una manera más paulatina y que así fueran construyendo algo de inmunidad. Pues sí, así es. Y la verdad es que, Javi, empieza algo así en China y el mundo, la verdad es que comienza a temblar. Respondieron, ¿no? Y la respuesta fue que solicitaron al organismo ser imparcial, ¿no? Y pues argumentando que no era necesario centrarse en el número exacto de muertes, sino en tratarlos. Bueno, lo que pasa es que centrarte en el número de muertes es lo que te da más o menos una idea de cuál es la severidad de la epidemia en estos momentos en China, ¿no? En donde también, pues, se ha señalado que no, a pesar de que ellos desarrollaron dos vacunas, no las han logrado aplicar de una manera generalizada. También las vacunas están hechas para las cepas originales del virus. Entonces, a lo mejor ya no sirven tanto contra las nuevas variantes. Y sí, los ojos están puestos en China también porque una epidemia en China es mucho más peligrosa que si surge una en un país más pequeño. Pues sí, por, ¿no? Por el número de personas, pero también justamente por la manera en la que lo manejan. Y bueno, de regreso de China, Maca, nos venimos aquí a México. Nada más que no nos venimos en Aeromar porque resulta que le están cortando las alas a esta aerolínea regional. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que la Marina ya está resguardando dos de sus hangares por un adeudo de aproximadamente 500 millones de pesos. Esta toma no representa un obstáculo de las operaciones regulares ni del mantenimiento de los aviones. La aerolínea sigue prestando servicio, pero se está viendo de cerca el colapso de esta línea. Ya las autoridades de esta terminal aérea y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijeron que tuvieron una reunión con representantes de Aeromar para requerir el pago o por lo menos la firma, ¿no, Javi? De un convenio en donde reconozcan este adeudo, ¿no? En donde lo garanticen. Pero, pues literalmente parece que Aeromar les dio el avión, se negó a cumplir con sus obligaciones y pues ahí les cayeron ya pues quitándoles los hangares. Para hoy están citados directivos de la aerolínea en la dirección de asuntos jurídicos del aeropuerto para buscar un convenio definitivo de pago ya con un plazo improrrogable para ver cuáles son las garantías. También han encontrado otras irregularidades que se califican como graves como por ejemplo el uso de tarjetas de identificación del aeropuerto que incluso ameritaría la cancelación de operaciones. Aeromar ya lleva varios años en una crisis financiera que se ha grabado. Ya desde 2016 la colombiana Avianca buscaba invertir en la empresa pero el proyecto se vino abajo. Aeromar simplemente no ve la puerta. Desde 2019 los trabajadores advertían que estaba en una quiebra técnica. Y yo lo que veo aquí, Maca, es un recordatorio más de los problemas por los que atraviesa la aviación mexicana que hace preguntarnos si lo que realmente necesitamos es otra aerolínea. Sí, creo que es lo que menos nos falta y pues obviamente, ¿no? Aeromar yo lo consideraba una buena aerolínea fíjate para los vuelos domésticos, ¿no? Como chiquitos, rápidos, eficientes, pocas veces con retrasos, pero bueno, no la está... Digamos que no está empezando el año bien pues como Shakira y Piqué. Parece falso, pero es real. Porque tenemos que seguir hablando de esto, Javier. El cambiaste un Rolex por un Casio pues ha llegado muy, muy lejos esta sesión de Bizarrap, la sesión número 53. Nos va a seguir dando de qué hablar. A unos nos hace reír, a otros nos hace enojar. Aunque, bueno, Shakira se catalogó como un Ferrari y un Rolex mientras que comparó a la nueva novia de su esposo con un Twingo y con un Casio. Pero la realidad es que todo mundo se está subiendo a esto. Javi, yo ya saqué mi Casio del closet y me lo puse y eso es lo que está pasando porque, claro, también es más fácil sacar un Casio del closet que un Rolex, ¿no? A menos que seas, no sé, diputado o senador. No, definitivamente. Yo por eso, ahora en estos días he estado más orgulloso todavía de mi Rolex que nunca. ¿Qué manera de subirse al mame en este tema? Y yo creo que aquí lo que debería de pasar, yo no sabía que en un principio que esta cuenta supuestamente de Casio en Twitter que estuvo subiendo toda cantidad de comentarios bastante chistosos como ese dura más la pila de un Casio que la relación de Shakira y Piqué o esto de preguntarnos a Rolex si ellos tenían calculadora. Yo no sabía que era falsa, hasta hace poco me enteré que era falsa. Yo creo que Casio debería de contratar al tipo que la creó. La verdad es que nos tardamos en darnos cuenta. A mí me dieron risa los primeros dos tweets. Los de después ya dije esto ya está muy FIFA y ya está todo muy machista y ya está todo la verdad es que de flojera. Pero después viene Piqué es que está buenísimo este chisme. Viene Piqué a aparecer en la transmisión de la Kings League con un Casio y da Casios para todos. Por ahí hay después un comunicado de Casio en donde desmiente pero este comunicado está publicado en la cuenta parodia. Entonces la verdad es que no dejen que los chamaquen. Al parecer no hay nada oficial de Casio no ha dicho nada y luego llega en un Twingo ayer Javi. Lo que pasa es que ya Piqué también necesitaba una manera como de contrarrestar. Es que para muchos Shakira sí ha sido demasiado agresivo con estas canciones aunque por otra parte también hay que reconocer que esta canción se ha convertido como una especie de himno feminista porque a final de cuentas muchas de las características que tiene la canción de Shakira es lo que un hombre pudiera ver mal en una mujer es una mujer despechada o está enojada y se quiere vengar del marido que son actitudes totalmente del patriarcado. A mí me encanta como lo ha hecho Shakira la verdad no le quito nada digo yo facturo pero también lloro y las dos están bien como decía por ahí una amiga en Twitter me encantó el mensaje que mandó Shakira en su Twitter al ver que está rompiendo todos los los récords dice cosas como que pues lo que para ella era una catarsis y un desahogo no pensó que iba a llegar directo al número uno del mundo a sus 45 años y en español también dijo pues que quiere abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que las hacen sentir insignificantes la verdad es que es un muy bonito pues yo creo que un muy bonito mensaje y de pronto me encantó lo que dice somos las mujeres que alzan la mano cuando no estamos de acuerdo aunque otros levanten las cejas y eso es lo que han estado haciendo hombres ofendidisísimos como si la canción se las hubieran hecho a ellos sin embargo creo que en todo este debate sobre si quien se ofendió o quienes son las víctimas o demás nadie ha reparado en lo que son las verdaderas víctimas de todo este embrollo que son los hijos de Shakira y Piqué yo no quiero pensar cómo estos niños pudieran reaccionar ante una canción en donde su mamá habla de esa manera de su papá ay no Javi cómo van a reaccionar al saber es que mira aquí si va a durar dos horas esto cómo reaccionarían al saber que su papá metió a alguien que no era su mamá a la casa y entonces ahí nos vamos a enfrascar yo voto y quiero pensar que esos niños están felices y ni cuenta se han dado por cierto que Shakira puso a todo volumen en su casa de Barcelona la canción con una bruja en el balcón una bruja viendo a la casa de la suegra hasta llegaron medios españoles a grabar el momento y bueno pues ahí sí Shakira digamos que creo que dijo por si no la han escuchado verdaderamente pues que les quede claro bueno ya de esto sí podemos seguir hablando Maca pero nos tenemos que ir nos tenemos que ir a arrancar esta semana y seguramente vamos a regresar sobre este tema pero mientras tanto ¿dónde lo lo comentamos? claro vamos a tener doctorado en Shakira y Pique pero lo podemos comentar en arroba Maca guión bajo online en twitter y en instagram con Javi también en twitter y en instagram en arroba jagar cerramos y también estamos en la cuenta de twitter y de instagram de expansión MX ahí los leemos y ustedes mientras tanto empiecen su semana decidiendo si son team Shakira team Pique o team me vale madre que tengan un gran lunes esto fue expansión daily un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza este episodio llega a ti gracias a rss.com el podcasting hecho simple